Mi corazón por ti creció, pues al fin ha encontrado el amor. Me siento yo tan rara hoy y no sé cómo explicarte, dímelo. Tus ojos dicen que yo soy quien quieres al fin, mi vida hoy cambió. Contigo quiero ya por siempre estar, solo tú, solo yo. Déjame amarte y de la mano quiero caminar, compartir el amor de mente en mi mente. Siento que ya te necesito hoy, más que al sol, más que al aire, más que a mi propia vida. Por fin estamos juntos tú y yo, tú y yo. Juntos tú y yo.